Hola amigos, estamos con la General Profile que demostramos que el reporte es lente que no esta congelando, no esta enfriando y que las luces empiezan a palpear y a veces no trabajan, ven, vieron ustedes las luces, ven, vean las luces, vean la tarjeta, entonces este es el modelo que aquí esta arriba, les voy a mostrar el modelo internamente, acá esta lo podemos ver, vamos a sacar acá un poquitico, aquí tienen el modelo, yo vine a revisarla un día anterior, compramos los respuestos el día de ayer, vamos a mostrar en el congelador, máximo grado, el enfriador, está lleno de escarcha, nieve, ver sistema, vamos a ver el sistema, si ventilador o sistema de congelado automático de dañarse, vamos a abrir y ver que nos encontramos, quitamos la tapita, entonces tenemos, está lleno de escarcha, tenemos nuestro gas refrigerante bueno, nuestro metro bueno, ya tenemos una galancia, entonces tenemos que trabajar con bimetal y resistencia, ventilador lo escucho de trabajar, pero vamos a ver como esta, entonces termino de terminar de desarmar todo esto para llegar hasta la otra parte, comprobamos nuestro bimetal, que está aquí, este que está en rojo y naranja, todo le echa la culpa al ventilador, que no está dando la suficiente potencia, vamos a ver si se me deja, vamos a ver, porque estoy solo, no estoy con el ayudante, vean, ahí está nuestro bimetal, nuestra resistencia sería entre el azul, acá, la línea azul que ustedes ven, y naranja, mi línea azul, mis 20 ohmios de mi resistencia, y aquí, ustedes pueden verlo acá, 22 ohmios, ahí está bien mi resistencia, voy a comprobarles el sensor del ventilador, aquí, tengo un viaje, temperatura normal, él tiene que darme 5 ohmios, y ahorita que está congelado, tiene que darme precisamente 18, 20, 20 ohmios, vamos a ver si lo logro meter, ustedes lo puedan ver, aquí estamos, aquí, ya que estoy solo, mi hijo no vino ahorita, cuando hacen tu trabajo, voy a pausar y ya se los muestro, continuamos, entonces aquí tenemos, el sensor, el sensor está bueno, mi bimetal está bueno, mi resistencia está buena, aparentemente, vamos a probar la resistencia ahorita, cualquier cosa, le meto corriente directa, para ver si está caliente, y ya les muestro, si no, entonces nuestro ventilador, que veo que ya alguien hizo aquí un trabajo, pero posiblemente, pusieron alguno malo, vamos a ver que nos encontramos, bueno, bueno, después he quedado aquí, bueno, he conectado directo, aquí pueden ver, y aquí está mi resistencia, ustedes pueden ver trabajando, ven, que me dice, o que la tarjeta no me está haciendo el ciclo, o se me pegó el ventilador, vamos a probar mi ventilador, esa es mi resistencia, no está, la he probado directo, por favor, si usted no tiene conocimiento técnico, no lo haga, porque se va a matar, va a dañar su aparato, aquí seguimos, con este refrigerador General Pro 5, hoy, en el residencial, Puerta Hierro, en Santa Ana, un servicio más de taille electrónica, su hija, entonces nuestro daño, nuestro ventilador, ahora se los muestro, ahí en la foto, cuál es, ya sabemos, sí que es de 12 voltios, de 4,2 velocidades, ese bandido es bien caro, de acerca de los 130, 150 dólares, el original, el famoso ventilador, que hay que cambiarlo nuevo, que es el que se dañó, que es el daño común, este general, entonces amigos, aquí tenemos el causante, el daño, lo pueden ver, entonces vamos a ver al cliente, cuál es el daño, se lo vamos a conseguir, y después le mostramos, cómo quedó este refrigerador, el día de hoy, en Santa Ana, San José de Costa Rica, un servicio más, del taller electrónica, su hija, ese es nuestro daño, bueno amigos, este ventilador, también está malo, este aparato, no se le ha dado mantenimiento, escuchen la tarjeta, ven, entonces hay que darle mantenimiento, todo esto, nuestro ventilador, arranca y se apaga, se nos corta, este aparato no se le ha dado mantenimiento, escuchen ustedes la tarjeta, vean el ventilador, vean el ventilador, oye, no se le ocurre, está dañado, nuestra tarjeta, está con problemas, tendría que darle posiblemente, mantenimiento a la tarjeta, también, entonces vamos a darle, a ver qué noticia, escuchar una tarjeta, tic tac, tic tac, que es lo que me decía el cliente, también, ven, ven, el padeo, entonces tendremos que, reparar esa tarjeta también, vamos a ver el presupuesto, vamos a ver qué nos dice, si nos ponemos de acuerdo, ya hemos comprado, ventilador, del evaporador, internamente, ventilador del condensador, un protector de picos, para evitar que la tarjeta se dañe, ustedes escucharon la tarjeta, en un clic clic, vamos a reparar la tarjeta, vamos a cambiar los condensadores, que son los que están inflados, abombados, entonces tenemos el protector de picos, para evitar que eso se dañe, porque si no volverá a pasar, aquí en Costa Rica, últimamente, la corriente está inestable, va y viene, va y viene, produciendo los daños, y les recomendamos un refrigerador, tester para trabajar, y demás herramientas, entonces les vamos a mostrar, cuando quitemos la tarjeta, y se las vamos a mostrar, cuando ya la tengamos toda, reparando, funcionando nuevamente, hay un servicio técnico, con misiles, pedro electrónica suña, en el día de hoy, primero de mayo, de el trabajador, vea, primero de mayo, domingo, primero de mayo, del año 2022, estamos en, con los niños, puertas de hielo, en pozos de Santa María, en San José de Costa Rica, ven un momento contigo, ya tenemos aquí, para mostrarles, ven, ven esos dos condensadores, vamos a ver si los podemos mover, ven que hasta que están abombados, lo ven, ajá, ahí, tengame este aquí, voy a mostrárselo, vean, lo ven, estos que están panzoncitos, vean, eso es por los fallonazos de luz, ven, entonces, se van a cambiar, esos condensadores, que son los que manejan, lo ven como están hinchados, como se les puede decir popularmente, lo ven, que este que está, redondito, es más, se los voy a mostrar, aquí también, vean, vean, están hinchaditos, entonces, ya tenemos aquí, los condensadores nuevos, como se los mostramos, aquí están, se van a cambiar, acá en el domicilio del cliente, entonces, por aquí está mi hijo, que va a entrarle, a la reparación, mientras, yo voy a ir dando mantenimiento, y cambiando los ventiladores, del refrigerador, aquí está mi hijo, con la reparación de la tarjeta, el cambio de los condensadores, ya se hicieron cambiadas, aquí se han ido cambiando, ven, aquí están agombaditos, por abajo, ven, entonces, ahí está haciendo el cambio, esta que está hinchado, póngale de un ladito, por favor, ven, ven como están, ven este otro que está acá, ven, ven que están hinchados, entonces, se van a ir haciendo el cambio, aquí estamos mostrándole, parte del proceso, porque nos llamamos, electrónica suñiga, porque si hemos trabajado, bastante con electrónica, pero, debido a que la electrónica, está muy mal pagada, no la estamos trabajando, si estos aparatos, son los que estamos trabajando, aquí tengo mi hijo, les vamos a mostrar, aquí tenemos nuestro, multímetro, ya en la escala de, de condensadores, vamos a mostrarles, ya hemos cambiado, los condensadores, de la tarjeta, que estaban agombaditos, por el caso, muestremese, cuánto mide, vamos a ver, si lo puedo, ahí, ven, aquí, 25 voltios, 220 microfaradios, vean ustedes, cuánto nos mide, ahí está, vean, cuánto nos está midiendo, 5.88 microfaradios, y dice que es de 220, entonces, por eso es que la tarjeta, se nos vuelve loca, empezaba con, clack, 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 a veces sí, a veces no, o 20, vean, el varío, ustedes lo miran a ver, si varía, luego mide, y vuelve a variar, y así están varios, ahí ahombados, están panzoncitos, hinchados, que esto pasa, es cuando hay las fluctuaciones, de corriente, aquí en Costa Rica, repara una de las tarjetas, electrónicas, le recomienda al cliente, que compre un protector de pico, un transformador regulador, y nunca lo compra, ese es de, cuánto dice que es ese, 4.70, ok, 4.70, y mire cuánto nos da, 4.7, 130, entonces, no da lo, o varía, ven, entonces, vean cómo se hacen, por eso es que le recomendamos al cliente, que pongan el protector de pico, y aquí se lo hemos comprado, ya lo hemos puesto, para dar la garantía por el trabajo, porque si no, no lo va a dar, este, entonces le recomendamos al cliente eso, que compre el protector, para darle la garantía del trabajito, porque si no, no cierra el trabajo, vean, les vamos a mostrar, y aquí está la barroquética, ustedes vieron, bueno, aquí teníamos la luz dañada, también vieron ayer, el otro ventilador no quería trabajar, ahí cambiamos el otro ventilador, ahí tenemos el ventilador, a ver, y aquí la del nuevo, y además, sé que él está evaporando, porque me decía, el cliente, yo creo que me dice que el problema es el motor dañado, nuestro motor es píxeles, pero ya lo viene cargando, vean cómo viene, ven, él está evaporando, pero lindísimo, entonces, se cambió el ventilador, pero no está el constante de daño, bueno, ya tenemos los dos ventiladores, por cierto, les vamos a mostrar, ahí tenemos el ventilador, ven, ven, condensador, se cambiaron los dos, aquí los tenemos, se los vamos a mostrar, nos gusta mostrarlo, porque es parte de nuestro trabajo, uno es el condensador, y el otro es el evaporador, ambos dañados, entonces, les voy a mostrar nuestro refrigerador, ya lo tenemos conectado, el protector de picos, aquí estamos, tenemos que hacer una limpieza, todo nuestro de hielo, ves, nuestro tarjetito, ustedes de ayer lo que se queda, clac, clac, por estos señores, que están acá, hinchados, abombados, nuestro condensador, nuestro abanico del evaporador, ventilador del evaporador, que cambiamos, ahí está, ustedes los dieron ayer, que él no quería, ven, entonces ya se limpió, se limpió el polvasal, que está aquí, entonces, nosotros nos queda ya más, que volver a cerrar esto, armarlo, entonces aquí tenemos, el protector de picos, hay mucha rayería, entonces le decimos, que hemos hallado varios motores dañados, que es lo que es este aparato, si la luz se va, él dilata 15 minutos, se va a volver a activar, él se encarga, se encarga de proteger, al motor de que no se dañe, perdón, entonces como va y viene, la luz, daña el motor, entonces él espera 15 minutos, que estabilice, y suelta el voltaje, que no baje, que no se altere, 130, 135, o que no se baje de 100, que se protege, protegiendo el compresor, protegiendo la tarjeta, es la recomendación, para que no se dañe el motor, y no se dañe la tarjeta, aquí están los datos, del protector de picos, si quiere buscarlo, búsquelo aquí, ahí está el modelo, o lote, perdonen, modelo, de dicho aparato, ok, si quiere buscar cuál es este protector, aquí lo tiene, y después continuamos, chicos, entonces ya estamos aquí, ya terminamos, ayer que, antes que yo les mostré el video, se recuerdan, ahora les voy a mostrar el video, los pedazos, las extractos, vean, les pedimos agua, y la tarjeta se nos apagaba, aquí está el agüito, ustedes pueden verlo, ahí está el agua, la tarjeta se nos apagaba, si pedíamos hielo, igual se nos apagaba, vamos a ver, este es el dispensador, hice, ajá, oiganlo, escuchen, entonces yo pedí aquí, y lo que yo pidiera, lo que hiciera, que la tarjeta se me apagaba, y estaban parpadeando todas las luces, y me decía el señor, yo lo que amé, que era tan malo, no, entonces, ya está malito, vengo, ahora si se escucha el ventilador, y el frío que está hermoso, la luz ya está trabajando nuevamente, ya está armada, entonces, les vamos a mostrar, ahora que estemos terminados, son las 5, 22 de la tarde, el día domingo, 22 de mayo, 5, 22 de la tarde, el día, perdón, del GIA, primero de mayo del año 2022, lo diré todo a la vez, entonces, en un servicio técnico a domicilio, en la dirección de casuña, que tiene hoy, en condominio Puerta de Hielo, en Pozos, en Santa Ana, en San José de Costa Rica, si te gusta nuestro trabajo, coméntanos, díganos, qué te pareció, hay ciertos procedimientos, si usted quiere ver, aquí está un año, yo quería probar el sensor, lo que me haría congelado, 16, 20 K, la temperatura ambiente, tiene que medir 5 kilo ohmios, en este general, y le congelamos todo, debido a la prueba alimentar, que le hicimos, para descartar, que era nuestra tarjeta, ¿por qué reparamos la tarjeta? porque esa tarjeta, aquí está, entre 200 y 500 dólares, aquí en Costa Rica, cuando se consigue, esta marca, General Profile, es una marca, de alta gama, entonces, son muy caros los repuestos, que esto fue lo que cambiamos, ¿perdieron? los dos ventiladores, evaporador, condensador, y condensador, sin la tarjeta, que estaba dañado, se dio mantenimiento, se dio la limpieza, entonces, nos puede seguir, en Facebook, nuestra página de servicio, como Electrónica Zúñiga, nuestro canal en YouTube, como Jaime Zúñiga, o Electrónica Zúñiga, Twitter e Instagram, como Electrónica Zúñiga, nuestros números de teléfono, y WhatsApp, en Costa Rica, 6008-2531, 8620-0571, 768-2695, suscríbete, regalarnos un like, comenta lo que te parece, nuestro trabajo, recomiéndonos, detrás del teléfono, Jaime Zúñiga, hijo, y su servidor, Jaime Zúñiga, y otra, Electrónica Zúñiga, trabajamos para, también en Latinoamérica, tenemos a nuestros colegas, que los ponemos en contacto, en cualquier país de Latinoamérica, si tenemos algún colega, acercando a tu domicilio, que ponemos en contacto con ellos, que tenemos un grupo, Latinoamérica, de técnicos, donde nos colaboramos, nos aportamos, ayudamos, comentamos, preguntamos, no digo que ayudo, no digo que son los pregunto, tenemos a más cosas, entonces, gracias por tomarte el tiempo, en nuestros videos, y después de lo que dice la Biblia, en Santiago 1-5, al 7 segundo, tiene falta de sabiduría, al pide de Dios, en cual va sobreabundantemente, mucho más de lo que queríamos, eso se dice, no dudando, les digo, porque yo le pedí a Dios, que me ayudara, yo quería aprender a trabajar, y se me ha conseguido la bendición, muchas gracias, y hasta la próxima.